Para sanar a tus Pokémon debes pagar una cuota correspondiente a unos 10. ¡Hola, hola gente! Sean bienvenidos a la parte número 4 de Pokémon Iberia. Y bueno, nos habíamos quedado que ya habíamos derrotado al líder Camacho. Y nada, ya tenemos la primera medalla, que madre mía lo costoso que ha sido la primera medalla de este mundo. De Pokémon Iberia, es que es alucinante la dificultad que tiene, tío. Con terremotos y enfrentándote a un Nido King a nivel 25. Es que, Dios mío, madre mía la dificultad que tiene este juego, es increíble. Bueno, sigamos, no sé, nos iremos a la próxima ciudad ahora mismo. Ahora, el tema es que, ¿a dónde vamos a ir ahora? Vamos a mirar el mapa, tío. Vale, estamos aquí ahora mismo en el agua, gente. Tenemos la posibilidad de tirar para Valencia o para Andalucía o para Sevilla. A ver si podemos tirar para abajo. Pero es que creo que necesitamos antes el movimiento corte. Que eso, no sé si hablando con la gente, podremos obtener el movimiento corte. Y arriba, creo que nos impedía la batalla esta de Metapod, que a lo mejor habrá terminado, ¿no? Así que vamos a ir para arriba hacia Valencia. Me gusta más esa opción que preguntar a la gente y intentar encontrar el corte. Así que nada, venga. Vale, siempre pasa lo mismo, tío. ¿Por qué siempre me parece un Pokémon en un arbusto ahí marginado, tío? Lo que voy a hacer también es entrenar un poco a Sonic, tío. No le quiero dejar marginado porque yo creo que tengo la necesidad de tener por lo menos un dono de tipo tierra. No me vendría mal tenerlo en el equipo. Mira, ya no están, tío. Ya la batalla de Metapod, tío, al final es esa. ¡Ostras! ¿Quién es este? Menudo cuerpo escombro que estás hecho. ¿Este quién es? ¡Locoso Guille! Mira, vamos a hacer la táctica de ganar experiencia. Ponemos aquí a Sonic en primer lugar y ahora hacemos el cambio a Sin Sajo. Así que gane un poco de experiencia a nuestro Sonic. Tengo que no se quede atrás, el pobre. ¡Vamos, Sin Sajo! Profecía. Voy a identificar. Con la policía. Joder, arrimo y todo, arrimo y todo. Es que... ¡Ay, qué me gusta! ¡Utta pie! Velocidad de Sin Sajo bajó, joder. Y ya de por sí la tiene baja. Ahora lo tiene mal. Debería sapotarte al gym. Pero el mundo saputa al gym aquí en España. Es alucinante la fama que ha adaptado esa. Antes no iba la gente tanto a gimnasia. A ver, madre mía. Esta es la batalla de... De Metapods de antes. Es que han evolucionado los dos a Butterfly, tío. Mirad de lo que es capaz de mi Butterfly. De lo que es capaz de mi Butterfly. ¿En serio, tío? ¿Batalla doble? A ver. Hostia, los dos nivel 20, eh. Dios, si encima le sale crítico. ¿En serio? ¿Y otro cri... ¿En serio dos críticos? Anda, que te den por culo. A chumar por culo. Voy a hacer una cosa. Voy a arriscarme. Uso Asquaz. Ataque rápido. Porque si el trabajo tiene una velocidad de mierda. A ver si le metemos con esto. Bueno, eso ha salido crítico. Perfecto. A tomar por culo Butterfly's. Mariposas. Pueden capturar un Magikar y luego hacerle evolucionar a Gyarados. Pero es que es demasiado eterno eso. Así que paso. Bueno, gente. Seguimos. Estamos de vuelta. He hecho una pequeña pausa. Nada. Hemos entrenado un poco a Sonic. Ahí está. Le tenemos al nivel 18 ahora mismo. Y bueno, subirle un poco de nivel no viene mal. De vez en cuando. Así que nada. Vamos a seguir. Sí. Como que no eres del Valencia. FUGOLISTA SANTIAGO. Quiere luchar. FUGOLISTA SANTIAGO envió a RATICAY. FUGOLISTA SANTIAGO. Al menos me juegas como Madrid, dice. Hola. Preparate para una batalla doble. Vale, perfecto. Bien. Sonic va a ir a por Ponita. Y Senseaco va a ir a por esa plantita. Hay más nodos. Sí, señor. Venga, venga, venga. VICA WIN TODO, TÍA. Vamos a intentar derrotar cuanto antes a Seponita. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, creo que, gastar el turno de Sonic. Y curar a Sinsaho. Bonita, venga. Vamos ahí, joder. Vale, que les trata gemas aquí. Alucinante. A tomar por culo, criticado. ¿Alguna vez has estado en Eurovegas? ¿Eurovegas? Vamos aumentando la potencia de corte furia. Ojitos tiernos. Otra vez. Ese ataque, tío. Esqui. Me mata. Ah, claro. Porque este tipo Hada. Me voy a cagar en el tipo Hada y en su... En serio te lo digo. O sea, yo no sé. Este nuevo tipo que haya incorporado está más chetado. La madre que lo parió a... Que haya... Que haya tenido la idea de poner este tipo. Qué asco le tengo, machos. Claro, porque es que furia dragón es de tipo dragón. Y los ataques de tipo dragón no afectan a los de tipo Hada. Y ya no me acordaba que este era de tipo Hada, macho. Vale, ¿quieres dejar de darme, tío? Que ya me porto bien. Joder, qué pesado. A tomar por saco. Pesada de día, macho. Ni todo tipo Hada. Ni el juego ni los combates son lo mío. ¡Hola! ¿Qué pasa todo? Dios. El abuelo este. ¿Sabes que yo fui quien diseñó la medalla, Hacho? Más vale que me dedica a diseñar medallas. Madre, qué pasta estoy ganando últimamente, ¿eh? Joder, por una batalla de Pokémon ahora ganas casi 2.000 euros. Es increíble, ¿eh? Esto es mejor que ser youtuber, colega. ¡No! Este calvo, ¿quién es? Ni la Beyoncé cantando, ni la Shakira bailando me ganan a mí rodeando. Kani Germán. Otro Kani, tío, macho. Solo me hago... Solo me enfrento a Kani y a Gitanos, ¿eh? ¿Qué? Polia Dragón, ahora sí, tío. ¡Ah, no! No me digas que es también de tipo Hada este Pokémon. ¿En serio? ¿En serio este va a ser de tipo Hada? ¿Pero qué tiene este de Hada? De verdad, a quien me lo explique, por favor. No incorporéis en este juego el tipo Hada, ¿eh? De verdad que os lo pido. O sea, es uno de los pocos defectos que pongo a este juego. El tipo Hada, tío. Que no debía de haber sido nunca incorporado aquí ni en Pokémon. Este no creo que sea de tipo Hada, ¿no? Porque si no, ya sería el cual. Ni Dolce ni Gabbana me pasan por la piedra a toda la raza humana. Venga, 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 venga. ¡Joder, otro calvo, tío! Venga, 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 venga. ¡Uy, que venga, tío! ¿Por qué siempre se me quedan los rivales a uno de vida? Mis Pokémon me han hecho más molan. Vale. El super efectivo. ¡Vamos ya! Nivel 22. Lo reconozco, dancida. Trosita ganada. ¡Vamos! ¡Que evoluciona nuestro Sonic! ¡Hostia, qué grande! ¡Sanlas! Venga. ¡Oh, tío! Pero ¿cuándo llegamos a la ciudad de Valencia? Tengo ganas de llegar ya. Esto es como los viajes de vacaciones, tío, de pequeño. ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Hostia, pues hemos llegado a un pueblo o una casa o... ¿Qué coño? ¿Este quién es, tío? ¿Este va a mear o algo? No sé quién eres ni por qué te escondes, pero te ordeno que salgas. ¡Uy, este me da miedo! ¿Pero por qué me he escondido, tío? Yo soy un valiente. Vamos, enfrentarnos a este. ¿Se puede saber quién eres tú y por qué te escondes de un integrante del equipo gaviota? ¿Cómo? ¿Acaso nos temes? No debes temernos. Como ya te habrán dicho tus padres, el equipo gaviota es una organización caritativa y sin ánimo de lucro que busca una Iberia mejor para todos. Supongo que también estarás interesado en alistarte al equipo gaviota, ¿no? Yo es que soy más de Pablemos. Espérate un momento, espera. ¿No será el equipo gaviota del Partido Popular y Pablemos el partido de Podemos? ¡Por el partido de Pablemos! Espera. Tío, investigaré más sobre este juego, pero yo creo que eso le envía a eso. Hay cuatro opciones, tío. Este parece King Jones el millonario. Yo es que soy más de Pablemos. Venga, le voy a decir eso en su cara para joderle a Imas. Soy anti-PP, macho. Mi gaviota, Fran quiere luchar. Increíble, tío. Y me plantan un Wobwoofer con pintalabios. Pues, Wobwoofer es jodido de cojones, colega. Tengo un corte de furia. Vale. Uf, vale. Mantos espejos para ataques especiales. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Vamos! Pero le derrotamos. A Tomás por saco, Wobwoofer. Madre mía. Tienes acercar las elecciones, colega. 20D. Y aún no sé a quién votar. Pero si míralo, si es que aparece aquí. Si es que pone aquí PP, tío. Lleva dibujado el PP, ¿no? Me habrás derrotado a mí, pero te recuerdo que somos legión. Ciento de gaviotas dispuestos a todo. Así que más te vale adentrar... Así que más te vale andarte con ojo. Vale, muy bien. Hasta luego. Estoy preocupada. Mi marido, el profesor Hilario... Hilario ha ido al Mercadona de Valencia y no ha vuelto. ¿Tienes que tú vas para allá? ¿Podrías ir tú a buscarlo? Te lo agradecería muchísimo. Aquí la gente perdiendo a sus maridos y luego contratan a niñas, tío. Para que vayan a buscar a sus maridos. Es increíble, macho. ¿De qué va esto? Uy, y esta pestaña abierta es... Petalas.com ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo ya... No, pero... Tío, tío. Pero si es una niña. No es un niño. Bueno, las mujeres también os corréis. No lo voy a negar, pero vamos. Qué fuerte, tío. Bueno, pues vamos a Valencia. Ya estamos en Valencia ahora mismo. Sí, señor. Ahora buscar al marido de esta tía. Oye, ¿esto no será el museo de centros de artes? ¡Míralo, tío! ¡Qué guapo, tío! El museo de artes y ciencias de Valencia, tío. ¡Qué grande! ¿Cómo se lo ha currado, tío? Sí, sí, es todo esto. Pero se puede entrar en él por algún lado, tío. Sí, mira. La ciudad de artes y las ciencias ha sido privatizada para conseguir una mayor calidad de confort. Para hacer a revagar la entrada más una comisión que a 150 euros. Tienes que pagar con tarjeta de crédito. Tarjeta de compras de corte inglés en efectivo o en sobre. No, vaya robo, tío, que te folla. ¡Hala, tú, el Mestalla! Que también está el Mestalla aquí, ¿no? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, por favor! ¡Qué grande es este juego, colega! A ver, ¿qué hay aquí? A ver si está el marido de esta pava. Hola, soy el calificador oficial de apodos. ¿Quieres que califique el apodo de tu Pokémon? No, gracias. Me gustan mis apodos. Hasta luego. El equipo gaviota está haciendo una gran labor por todos los íberos. Las cosas como son, sí. Unos cojes. Eso es lo que te hacen pensar. Un partido tan corrupto como es el equipo gaviota. Esto, ¿qué coño haces en mi casa? Bueno, da igual. Soy Tomás y hoy estoy de buen humor. Así que dime. ¿De qué equipo eres? ¿Levante o Valencia? De ninguno de los dos. Yo soy más de Curly. No, por supuesto. No me cabe. No sé qué voy a elegir, tío. Porque la flecha, tío, no la veo, tío. Con tantos textos no cabe. Esto ha sido un fail. No sé qué voy a elegir. Pues mira, toma esto. Recibió un huevo. Hostias. Vale, y no sé qué he elegido, ¿vale? O sea, no sé qué he dicho. O sea, que dependiendo de lo que hubiese dicho, hubiese referido a un diferente huevo. De una diferente especie. Bueno, pues nada. Tenemos otro miembro de la familia. Tenemos un huevo desconocido que ya se abrirá más adelante. Hola, señorita. Vamos a hablar con la gente aquí. Desde que el equipo Gaviota llegó a Valencia, ha ido poco a poco privatizando todo hasta el punto de que tenemos que pagar hasta para ir a la playa. Me pregunto si me podrían privatizar los bancos estos. ¿Tú qué opinas? Opino que pino. Que eres un normal. Fin de la cita. Hasta luego. Hostia, esto es un puesto de balonitas o algo, ¿no? Vengo al... Ah, no, veo chata. Hombre, obviamente. Hostia de chufa de toda la Valencia. ¡Venga ya! 700 euros una botella de hostia. Que te f... Sí, unos cojones, tío. Vamos, el negocio va a durarte dos minutos. ¡Hala! Ya está cerrándolo. A este ritmo vamos a tener que pagar hasta para acá. Bueno, y aquí vemos otro Mercadona de Valencia. Por cierto, estará aquí el marido. Y de nuevo aquí otro mendigo aquí tirado. Entremos. No he terminado de decidirme si llevarme arroz la fallera o arroz hacendado. He venido buscando una dobladora de tubos. Pero me da que aquí no venden de eso. A mí no me preguntes, soy solo una chica. Otra vez la vieja como de modero, verás. ¿Ves? Míralo, tío. La vieja esta lleva media hora. ¡Míralo! Esto es como en Murthy. A ver, el suavisante de Mercadona es muy bueno. Ya he puesto en la lavadora una camiseta de Metallica. Y os ha habido una de Pablo Albor. No, en serio. El creador o los creadores de este juego. En serio. Sois unos cracks. En serio os lo digo, macho. Qué gran juego habéis creado. Sí, señor. Superposición hacendado. Claramente. O sea, ya está. Es que vivís fuera de España. Si algún día vais a España, tío. Comprar hacendado. En un Mercadona compráis siempre hacendado. Es lo más rentable que hay. Y para los españoles ya os lo confirmo, tío. Es la mejor marca que hay en el mundo, colega. ¿Qué pasa, nano? ¿Te agrada más furra no va a decirle puta? ¿Vos a la playeta de Valencia? ¡Oh, yeah! Torre Seba, por favor. Kirillón. ¿Qué coño, tío? ¿Tiene la marca de la camiseta? A mí eso me pasó una vez en la sierra, tío. Me quemé. Llevaba camisetas de estas sin mangas, tío. Y me quemé, pero bien, bien, los brazos. Y me dejó toda la marca. Una marca de... Madre mía, no lo olvidaré. La vida. Fidropulso. Vale. La madre. Y le sale crítico. En serio. Are you serious, man? Y me confunde. Le sale crítico y me confunde. Que la vida es tan bella. Úsalo, úsalo, úsalo. Venga, madre, a lo mejor. ¡Rayo! No me lo puedo creer. Y es así como si te sale un Pokémon tan lerdo como a lo heredera. Que no para de fallar y que no para de confundirse, tío. Pierde él mismo las malditas batallas, tío. Tenemos, míralo, tío. Me lo va a vencer. 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 Y encima le sale crítico, macho. Es que, ¿este qué pasa? Es el ton crítico. Es el Vaporeon este. No sé cuántas veces, eh. ¿Por qué aparezco aquí? De nuevo, tío. ¿Por qué no estoy en Valencia? Me voy a volver a enfrentar al de la playa de Valencia, tío. Y es que le voy a reventar la... Vale. No, tío. Déjame usar este centro Pokémon para que no me pase lo de la otra vez. Para mejorar la eficiencia del mismo. ¿Qué? Para sanar a tus Pokémon debes pagar una cuota correspondiente a unos 10. Puto partido gaviota de mierda. Bueno, ya digo partido gaviota porque es que ya sé a quién me refiero. Joder, tengo que pagarlo, tío. Porque así no vuelvo para atrás. Madre que los parió, tío. Qué fuerte, tío. Privatizan hasta los centros Pokémon en este juego. Porque está el equipo gaviota este. Compadre, nos volvemos a ver las caras. Que me has hecho retroceder demasiado. Maldito. Vale, si me he hecho a slefa... Puta madre, macho. ¿A que me lo confunde otra vez? ¡Me caguela! Me salió tonto la aloe vera, macho. No se confunde con nada, colega. Sí, sí, azóctale un poco, tío. A ver si se libra de la droga que lleva encima, tío. Pero, tío, todavía está confuso a aloe vera. Pues es que al final me lo va a volver a matar. Se va a volver a matar el mismo, tío. ¡Al fin! ¡Hombre! Saliste de la droga, tío. Vale, al fin. ¡Ja, ja! Devuélveme el dinero que me has quitado antes. ¡Sigamos aquí! Buena niña. ¡La Virgen! Esto está plagado de iris. ¡Ja, ja, ja! Venga. Bueno, ya me he casado un poco de la playa de Valencia, tío. De combatir, así que... ¿Se cuece más por aquí? ¡Eh! Aquí hay mucha movida, ¿eh? Un Ferrari Gator ahí no me hace ni pizca de gracia, tío. Pues seguramente, según como son los entrenadores en este juego, que enseguida te ven... ¡Ah! ¡Vamos a combatir! No, no te dan permiso ni nada, macho. Un domingo sin paella con la familia. Ni es domingo ni es na. ¡Ja, ja! ¡Ja, na, ja! Todos dicen na, no, tío. Si vas a la malvarosa, lleva cuidado, que está plagado de iris. La paella, si no es valenciana, es arroz con cosas. ¡Allo que paella! No sé, tío. No sé valenciano, ¿vale? ¿O qué? A ver. Lo siento, pero no puedes pasar por aquí. Es muy peligroso. Sí, eso. Es muy peligroso. Hola, fija, director. Estamos en Valencia y no sabemos muy bien qué hace. Yo creo que vamos a entrar en el Museo de Artes y Ciencias de Valencia, que es la única posibilidad que tenemos aquí para hacer algo. Bueno, vamos a tener que pagar otra vez. Disfruta de la visit. Sorizo de mierda, tío. Sí, nano. Menuda cola, ¿eh? Joder, ya ves, nano. Ya lo ves. ¿Esto qué es, tío? ¿A dónde te crees que vas? Vale, muy bien. Prosita venció a la gaviota. Venga. Yo que te no entraría. Estamos llevando a cabo una misión. Mejor no te entrometas. Vale, supongo que tenemos que entrar, tío. Ya está. Madre mía, ¿qué es esto, tío? Un acuario, ¿no? En realidad. Sí, pero vamos, que vamos a tener que dejarlo aquí, gente, porque esto va a tener pinta de ser largo de narices. Bueno, hemos llegado a la ciudad de Valencia en esta parte número 4. Lo hemos logrado y parece ser que está dominado por el tal equipo gaviota. Vamos a ponerlo en tengomillas porque es una referencia clara al partido popular por todo lo que está pasando. Gente, nos vemos en la próxima parte que será pronto, ya veréis. Venga, hasta luego. Venga.